Capital Nacional del Malambo, si mal no me acuerdo, creo. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, cómo estás? Así es, nacido y criado en la voz de Capital Nacional del Malambo, provincia de Córdoba. Sí, creo que no me voy a olvidar mientras viva de eso. Bien, entre la vez anterior que te dimos y esta, terminaste el doctorado en Relaciones Internacionales, con lo cual te felicitamos y estamos contentos por vos, por eso. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, yo creo, te voy a preguntar si te puedo llevar a, más allá de un análisis de lo que te pregunté, hemos vinculado en tu saber, en tu expertiza, consideraciones históricas, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con esta Cancillería en relación, y con este presidente de las Relaciones Internacionales, en relación con el pasado argentino, si querés, de los últimos 40 años? Bueno, es absolutamente rompedor con todo el pasado, porque no se condice en materia, por ejemplo, de las votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en materia de los vínculos históricos que Argentina ha mantenido con nuestros vecinos, por ejemplo, en el marco del MERCOSUR, en el marco de nuestra relación con Brasil, en el marco de nuestro vínculo correcto de América Latina, y después cuestiones que inclusive van más allá de esto, como te decía, como las votaciones en Naciones Unidas. Históricamente Argentina votó de determinada manera cuestiones que nunca cambiaron, por ejemplo, inclusive durante la década de los 90, durante el meremismo tampoco cambiaron, durante el macrismo tampoco cambiaron, y ahora sí, el otro día Argentina fue el único de 193 países, por ejemplo, en votar en contra en Naciones Unidas. Ahora no recuerdo exactamente sobre qué había sido la resolución, por una declaración contra violencia, contra mujer, o algo de ese estilo. Y Argentina fue el único país en votar en contra. La pregunta que cabe ahí, digo, supongo, obviamente vos debés a esta altura del partido, poco menos que recitar los pactos internacionales de la Argentina con rango constitucional. Una votación, por ejemplo, de esas características, ¿no está yendo de patadas con esos pactos internacionales que suscribimos, como el pacto de San José de Costa Rica, qué sé yo? Sí, claro, va en contra, por eso también te decía, de que... Es decir, uno solo va en contra de la histórica conducta de Argentina en materia de política exterior a lo largo de los últimos 40 años, de 1963 hasta acá, inclusive te diría más atrás, sino que también va en contra de los propios pactos de derecho humano que la Argentina suscribió y que tiene rango constitucional a partir de la reforma de 1994, ¿no? Entonces, eso también es bastante curioso y preocupante. A partir de tu capacidad o voluntad de analizar las cosas, ¿cuánto complica esta actitud tan... no sé cómo describirla, tan diferente, si querés, donde incluso vimos ayer o antes de ayer al presidente del país tratando de explicarle a los norteamericanos qué es lo que hay que hacer con las naciones del mundo, ¿no? En un ejercicio de megalomanía bastante complicado desde mi punto de vista. ¿Cuánto nos complica a la hora, por ejemplo, de que mañana va a estar en la Argentina Macron, va a ir al Parque de la Memoria de la Ciudad a honrar a la memoria de los desaparecidos? Digo, ¿qué pensás vos que va a pasar? Sí, paréntesis, ¿no? Además, Francia tiene el caso de la monja francesa, tiene desaparecidos en la dictadura argentina, por eso siempre los presidentes que vienen hacen eso, y además Francia ha sido uno de los primeros países que jugó a los genocidas argentinos en el caso de Astiz, por ejemplo, antes de que... antes de... cuando todavía estaban vigentes leyes de evidencia de vida y punto final, ¿no? Eso también es algo para remarcar. Lo que sucede con ese tipo de conducta en materia política exterior es que te va aislando, te va dejando, te convierte en una especie de paria internacional, a la larga, o más a la corta que la larga, ¿no? Por ejemplo, no suscribir la Agenda 2045, cuando la amplia mayoría de los países de Occidente la suscribieron a Naciones Unidas, y quienes no la suscribieron fueron países como Irán, Venezuela, Corea del Norte, Argentina, ¿no? Paradójicamente se termina poniendo en grupos de países parias, de alguna manera, a los que la Secretaría de Argentina tanto dice rechazar y tanto dice que no se aligua con ellos, ¿no? Porque dicen que te aligua con Estados Unidos y con Israel, pero después votar lo contrario en Naciones Unidas. Entonces eso también es algo. Se ve, por un lado, una contradicción muy grande, y por otro lado se ve, bueno, un aislamiento cada vez mayor. Hay que ver eso como sigue. Porque una cosa, y también hay que decirlo, una cosa es las decisiones políticas, y las medidas políticas, las declaraciones, etcétera, etcétera, que se tomen, o que se digan, lo que fuere. Y otra cosa es después lo estructural, lo superestructural, lo que está por fuera de eso. Bueno, en ese sentido, Argentina sigue siendo un país de desarrollo medio, sigue siendo un país con relaciones importantes, con países importantes, pero que cada vez más van siendo esmeridadas. Por ejemplo, hoy China sigue siendo nuestro segundo social comercial, y Brasil sigue siendo el segundo social comercial. Hay que ver cuánto tiempo, ¿no? Porque si esto se mantiene en el tiempo, bueno, eso quizás puede llegar a cambiar. Gonzalo, descuento que debes conocer gente del Servicio Exterior de la Nación, cuerpo diplomático, como se lo llame en cualquiera de sus denominaciones. Hace dos semanas tocamos el tema cuando se planteó, por boca del mismo presidente, de que iban a mirar los legajos de cada uno de los embajadores agregados, etcétera. ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando dentro de la Cancillería? ¿Cómo viven eso? Yo le contaba a la audiencia que no es un chiste superar la escuela, la escuela, digamos, para ingresar al Servicio Exterior de la Nación, la cantidad de conocimientos que hay que aplicar, etcétera, etcétera. O sea, son mujeres y hombres muy formados la mayoría, con conocimientos específicos en regiones de la Tierra como tienen muy poquitos argentinos. ¿Qué está pasando ahí adentro? Sí, sí, yo te diría un nivel de excelencia máximo, ¿no? Porque la verdad que tienen una preparación muy importante. Primero necesitan una gran preparación para ingresar, después necesitan una gran preparación para superar, y después aún mayor para ir ascendiendo, ¿no? Inclusive tenés que seguir estudiando, tenés que hacer maestría, doctorado, es lo posible, eso se va para subir en el escalafón. Es decir, es muy complejo mantenerse y subir. No, lo viven, por supuesto, como, bueno, como gran parte de los argentinos, viven su futuro, la jugada profesional con mucha incertidumbre, ¿no? Con mucha incertidumbre, porque esto es algo que nunca había pasado, lo siente como una especie de persecución ideológica en general, y además es muy curioso, porque el grueso de los diplomáticos que ingresan y hacen la carrera diplomática, no me refiero a la planta política de los embajadores, no los que nombra cada gobierno, pero los cuadros técnicos medios de las embajadas y de los consulados, justamente cuadros técnicos, en general no tienen, tienen las opiniones políticas, por supuesto, pero no las plasman en sus trabajos, no son muy profesionales en ese sentido. Y bueno, una carrera diplomática necesita de esas preparaciones, como es el caso, por ejemplo, de Itamaraty en Brasil, para que sostenga al país a flote a pesar de los cambios de los bailees políticos en materia internacional. Por ejemplo, las relaciones internacionales en Brasil no cambiaron demasiado y hay más continuidades y cambios entre los gobiernos, por ejemplo, de Dilma, de Temer, de Bolsonaro y de Lula. Ahora, hay más continuidades que cambios, justamente porque quienes llevan adelante las relaciones exteriores son la escuela diplomática de Itamaraty, que es la mejor de América Latina. Bueno, la de Argentina es la segunda mejor considerada, generalmente, detrás de los brasileños. Y, sin embargo, bueno, ahora hay que ver en qué queda después de todo esto. La penúltima, por lo menos de mi parte hoy, sería, ¿cómo ve un hombre joven de treinta y pico de años, que no para de estudiar, que se forma con una expectativa determinada, esta suerte de sociedad vigilada, censurada, controlada, que no, no, no... Por la edad que tenés, digo, lo habrás estudiado. Yo por la que tengo lo viví cuando eras muy chico. Claro. Pero es un cambio fuerte el tener que estar pensando a quién molestás con lo que decís, con lo que lees o con lo que opinás, ¿no? Sí, sí, es un panorama complejo. A mí lo que más me preocupa, de todas maneras, es la cuestión más de la radicalización y la polarización social, que se ve cada vez mayor, y que ya trascendió las redes sociales y se empieza a ver de poco en la calle, ¿no? Eso es lo que más me preocupa a mí. La polarización y la radicalización, los fanatismos, el no respetar cómo piensa el otro, eso creo que no lleva a ningún lugar bueno, nunca en la historia de los países occidentales llevó a ningún lugar bueno, eso en Argentina ya lo vivimos, además ya sabemos cómo termina. Entonces, eso me preocupa mucho, me preocupa que desde arriba se se observe ese odio y esa radicalización, porque desde arriba justamente se tiene que poner paños fríos y tratar de buscar cierta... por lo menos cierta unidad, entre comillas, dentro de lo posible, ¿no? Sabemos que también la unidad nacional, eso no es algo que... es algo que se dice pero que no se hace, pero de todas maneras creo que el gobierno sí tiene que llevar adelante medidas para que se busque cierta paz entre los argentinos, ¿no? Y creo que hoy se está haciendo todo lo contrario, eso es lo que más me preocupa. La última de mi parte, sí, es una pregunta grande, así que tomate el tiempo que precises, te vamos a escuchar con mucha atención. El cambio de administración a Estados Unidos genera una cantidad de hipótesis que se verán o no a partir de enero cuando suma la nueva administración. El mundo está en una situación beligerante, brutal, no sólo por la duración del conflicto de Rusia-Ucrania, que es un conflicto desde mi perspectiva, de la OTAN con Rusia, no sólo del desastre que se convirtió el cercano oriente, el medio oriente, a partir del atentado de Israel y la descomensurada respuesta de Israel hacia la Franja de Gaza, ahora se han metido siete países ahí. ¿Qué se puede esperar? Viendo vos, ahí sí por edad, tenés una información bastante fresca de lo que fueron los cuatro años del primer periodo de Donald Trump. ¿Qué se puede esperar hacia adelante en ese nivel de problema? Bueno, en materia de política exterior, yo creo que vamos a tener un gobierno similar a los cuatro años de Trump, pero más extremo y más radicalizado en muchas cuestiones, al igual que en materia de política interna, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero hay un par de hechos acá, por ejemplo, viendo a las elecciones de Trump para los cargos, ¿no? Y más el secretario de Estado es Marco Rubio, alguien que tiene un historial mucho más radicalizado y mucho más extremista que Trump en materia de, por ejemplo, las relaciones con América Latina. Alguien que ha pedido hacer el golpe de Estado en Venezuela, alguien que ha dicho que hay que voltear, como sea, al gobierno de Cuba, alguien que también en la cuestión del Medio Oriente ha dicho que si Israel no quiere respetar la solución de la verdad de Estado, que no la respete y que Estados Unidos tiene que apoyar eso. Es decir, un radicalizado en materia de política exterior. Y Trump, por su parte, ha dicho que va a evitar continuar con los conflictos, por ejemplo, en Ucrania, que va a intentar que no se solucione el Medio Oriente. Bueno, hay que ver cómo esto se compatibiliza, ¿no? Porque una cosa es lo que dice Marco Rubio, otra cosa es lo que dice Trump. Parece que tienen dos posturas diferentes, por lo menos lo que se dice hacia afuera. Sin embargo, Trump lo elige a Rubio como el secretario de Estado, que tendría que ser un equivalente al canciller, ¿no? El que se va a encargar de los vínculos para el resto del mundo. Por otro lado, el vice de Trump, Seid Iván, tiene una postura muy aislacionista de Estados Unidos, que dice que Estados Unidos no tiene que intervenir en absolutamente ningún conflicto afuera, porque tiene que gastar todo el dinero adentro de Estados Unidos, ¿no? Que no tiene por qué a Estados Unidos, que no tiene por qué mandar por Ucrania, que no tiene por qué incluirse en conflictos en el Medio Oriente, en conflictos ajenos a lo que Estados Unidos, ¿no? Una política muy de mirar hacia adentro. Entonces hay que ver cómo compatibilizan estas posturas. Yo lo que creo en lo inmediato es que probablemente la guerra de Ucrania sí pueda llegar a terminar, por supuesto, con consecuencias muy malas para Ucrania. Rusia se siente muy empoderada con la victoria de Trump, en ese sentido. Creo que puede llegar a ser positivo por el mundo, en el sentido de que, bueno, una guerra menos, probablemente. Creo que se puede profundizar los presidenciales realistas sobre Gaza. Quizás también sobre algunos países de la región. Eso hay que ver, porque ahí también hay una dinámica propia. Y después creo que va a haber una política bastante diferenciada sobre América. Sí, en eso sí. Creo que va a haber una política muy que tiene que ver con América para los americanos. Considera desde luego la vuelta del patio trasero. Y ahí también se ve quizás por qué se le da el lugar que se le da a Milley en la recepción en Mar-a-Lago. Porque Trump ve hoy a Argentina como el contrapeso a Brasil en América Latina para evitar que China, no, para evitar que China, hace décadas, ¿no? Pero para evitar que China haga justicia sus vínculos. Entonces, ahí juega un papel en ese sentido el gobierno de Milley para Trump y para Estados Unidos. Creo que más o menos ese puede ser hoy el panorama. Y también, probablemente, vayamos a hacer un programa económico muy complejo globalmente porque Trump va, ya lo dijo, lo hizo en su primer gobierno, dijo que esta vez va a ser aún mayor, va a implementar aranceles muy fuertes a productos importados, sobre todo en sus sentidos. Eso puede llevar a una contracción de la economía internacional. Y también va a ir hacia una política de revalorización del dólar. Entonces, paradójicamente, eso puede impactar negativamente en el dinero económico del gobierno aquí en Argentina, ¿no? Bueno, son algunas cuestiones que ha dicho y alguna hipótesis que lanzan, ¿no? Pero que es muy probable que suceda en el Porto Plaza, que lo veamos entre los próximos 3 y 6 meses. Gracias, Gonzalo. La imagen es aterradora cuando tenés encima un presidente propicio a esa hipotética agenda desde el norte. Pero es lo que nos tocó, ¿no? Sí, cada época tiene sus tribulaciones, podríamos decirlo de alguna manera. Y bueno, es la que nos toca a nosotros. Buena palabra, tribulación. Te mandamos un abrazo. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Un abrazo igualmente a ustedes. Gracias. Chao. 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 Chao.